...para seguir trabajando unidos los tres poderes del Estado. Saludo al Presidente del Congreso del Estado, el Diputado Jesús Villarreal Macías. Al Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, el Magistrado Pablo Héctor González. A los tres poderes, insto para que sigamos trabajando de manera independiente pero coordinada. La autonomía y la soberanía de los poderes no está ni debe estar peleada con la colaboración y la cooperación. Sólo los poderes autónomos pueden cooperar entre sí. Los que no lo son, simple y sencillamente se someten. Reitero el compromiso para seguir trabajando, para privilegiar el interés público y el bien común. Por encima de nuestras diferencias. Para seguir construyendo juntos, con amor por nuestra tierra, un Chihuahua más justo, equitativo, esperanzador. Con mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Aprovecho también para reiterar a todas y a todos la invitación para que nos acompañen esta tarde al informe general amplio y detallado que brindaremos a toda la ciudadanía en el centro de convenciones y exposiciones de esta capital, la ciudad de Chihuahua.